¡Mamá! Hay cosas que iluminan, los suspiros del alma, hay cosas que se olvidan, y otras que se clavan, hay cosas que se encierran en él. Con solo una mirada, yo ya no quiero ser, y la misma de allí, ya no quiero estar contigo más, quiero. Yo ya no quiero estar contigo más, quiero dar. ¡Mamá! ¡Mamá! Si tú no quieres verme, lo poco que te digo, déjame que me lo haya, todo nuevo camino, no quiero más promesas, no quiero más contigo. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!